Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que vamos a estar probando es esta esponja o toallita o lo que sea que se supone que es de microfibras y va a quitar el maquillaje. Esta esponjita yo la compré en Wish y me costó creo que 3 dólares, aquí les estaré dejando el precio. Entonces, para saber si funciona o no funciona esta cosa, ¡vamos a comenzar ya! Primero vamos a leer las indicaciones. Ya saben, si quieren ver alguno de los productos que yo muestro en mis videos, el link siempre lo van a encontrar abajito. Dice que es una nueva marca y que es de alta calidad, que es para utilizarla solamente hay que añadir agua y mágicamente se vuelve una toalla limpiadora de maquillaje. Dice que hay que arrastrarla, que limpia el maquillaje, la suciedad y la grasa en solo segundos, que deja la piel limpia, suave y smooth. Todo natural, sin químicos y se puede lavar en lavadora. Dice que es gentil y efectivo. Dice también que es multifunción, que puede ser para las sombras, que para la pestañina, que para labial, que para delineadores. Dice que todo se limpia con esta esponja y que va a promover la piel saludable. Yo vi en los comentarios, en las reseñas que la gente había hecho de la esponja, todo el mundo dice que es excelente, que es buenísima y también vi las imágenes de lo que les llegó a ellos. A una persona le llegó como en un sobrecito, aquí se los estaré dejando, pero a mí me llegó así, así nada más. O sea, en el sobrecito de Wish, pero no en este que se ve aquí en la foto. Primero vamos a hacer la prueba en la mano. Voy a ponerme este rubor que es bien fuerte porque las sombras las tengo guardadas. Acá, pestañina, que ustedes saben, yo solamente tengo pestañinas a prueba de agua, así que esa tarea es bastante complicada. Solamente me lo quitan los desmaquillantes bifásicos. Labial, y voy a poner dos tipos de labial. Este que seca en mate, y este que es de los Velvet de Victoria's Secret, que no se seca. Delineador, que es de Vitu, que también es a prueba de agua. Y este delineador, que es en lápiz, aquí en esta parte. Voy a dejar que lo que se tenga que secar se seque. Esta esponjita es como más peluche, o sea, literal es como el material de mi cobija de peluche. Entonces, es súper suavecito. Tengo mucho miedo, porque es que ni siquiera dice que con agua tibia o con... Perdón por el desorden todo este tiempo aquí. Es que la pedí en blanco para que, si la lavo, pues a ver que va a volver a quedar blanca y que no quede sucia. Pero tengo miedo de que... Empiezo a oler raro. Tengo miedo de que tenga químicos o algo así. Huele como agua de piscina. What? Ya, ya no huele raro. Y bueno, lo que me da miedo es que se me manche con el maquillaje, y que con el paso del tiempo pues ya se vuelva toda negra. Pero, pues por eso es que la pedí blanca, a ver también si se lava fácilmente. Lo voy a poner, lo voy a dejar un poquitico de tiempo. O bueno, no, no lo voy a dejar más tiempo. Ahí. Y swipe. Quitó lo que no es a prueba de agua. La pestañina es a prueba de agua y no se fue. El delineador sí se... Ay, yo mostrando aquí abajo. El delineador sí se alcanzó a ir casi que por completo, pero la pestañina sí. Es que yo les digo, esas pestañinas solo se quitan con removedores bifásicos. Me voy a desmaquillar aquí. Dice que solo swipe. Y hoy me maquillé súper fuerte para eso. Ahora aquí. Y aquí a mí me salió una roncha toda rara. Espero que lo alcancen a ver. Bueno, no, espero que no lo alcancen a ver porque se ve horrible. Aquí tenía un labial en crema, así que lo quitó prácticamente por completo. Voy a coger esta partecita de aquí para el ojo. Pero para el ojo sí lo voy a dejar... Bueno, lo voy a mojar más primero. Y lo voy a dejar más tiempo. Ahí lo deje un poquitico. Y... ¡Wow! Me quito las sombras. La pestañina no, esa sigue. O sea, ahí como que intento quitarla, pero sí. Es que esa prueba de agua es muy difícil. Sinceramente, mojada ya no se siente tan suavecita. No es que sienta que me está lastimando la piel, pero no se siente tan suavecita. Se siente incluso más suavecita que las toallitas desmaquillantes estas que venden, las desechables, pero no se siente tan suavecita como un peluche. Lo único que no sé es si me quito el maquillaje completamente porque yo siento que eso es bastante difícil. O sea, de hecho, yo me hago como un triple penta lavado de la cara porque me gusta que esté 100% limpia. Justamente para eso, lo que voy a hacer de este lado es usar desmaquillante y después, con agua micelar, vamos a ver qué lado está más limpio. Y ya de vuelta con este lado desmaquillado por este desmaquillante bifásico. Aquí tengo dos algodones. Vamos a ver con el agua micelar. Aquí primero la frente. Sí salió sucia. El ojo. Sucio, sucio, sucio. Por eso siempre es importante que hagamos mínimo dos limpiezas. Y pueden ver que el algodón prácticamente ya no es blanco. Ahora vamos con el otro lado, que yo creo que va a pasar lo mismo, pues porque... Tienen que pasar lo mismo. Frente primero. Sucia. Ahora el ojo. Y bueno, yo creo que es muy similar lo de un lado y lo del otro lado, pero sí puedo decir que el de esta cosita salió más limpio. No mucho, no muy exagerado, pero sí. Así te compres esta cosa, tienes que hacerte una doble limpieza porque no te asegura estar 100% desmaquillado. Y era lo que yo esperaba desde un inicio. Si eres fan de las toallitas desmaquillantes, esto te va a encantar porque aparte es reutilizable, te vas a ahorrar muchísimo dinero y puedes simplemente utilizar este tipo de desmaquillantes poniéndolo acá y te va a funcionar muy bien también. Aunque yo siento que no es necesario porque ya vemos que con agua desmaquilla muy muy bien. Menos las cosas a prueba de agua, como lo fue mi pestanina y ahora voy a ir a lavarlo a ver qué tan difícil es. Lamento ser portadora de malas noticias, pero la pestanina no se quitó, el labial no se quitó, la base medio se quitó, no le tallé muchísimo a la base porque pues sé que sí se va a quitar después, pero estas cosas que son como más complicadas no se quitaron. Voy a meterlo a la lavadora, voy a echarle no sé qué cosas. Aquí hay un punto muy importante y es que yo personalmente no recomiendo desmaquillarse con toallitas... Que yo personalmente no recomiendo desmaquillarse con toallitas desmaquillantes, valga la redundancia, porque solemos tallar muchísimo y exagerar con las toallitas intentando quitar todo el maquillaje y no me voy a quitar todo el maquillaje. Si lo quieres comprar, a mí me parece una muy buena alternativa si tú eres una persona que utiliza mucho de toallitas, digamos, a mí me parece excelente para cuando hago swatches. También porque yo solamente me maquillo la piel para los videos, entonces para desmaquillarme la piel solamente paso, paso, paso y no tengo que estar con... ¿Ya acabaste tu show? Y no tendré que estar comprando desmaquillante porque esto me lo va a quitar a como si utilizara el desmaquillante con los deditos haciendo así. Entonces solamente necesitaré esto con agua y si la vas a comprar, por favor, no abuses de estar frotándolo tanto en el rostro. De hecho, yo siento que hoy hice muchísimo porque lo que debemos hacer es un swipe, dos swipes, tres swipes y ya. Te lavas el rostro, el agüita micelar, enjuagas con agua y ya tu rutina de cremas. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales, puedes seguirme en cada una de ellas, en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco o en ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós! ¡Adiós!